Oiga, auditorio, fíjese que son muchas las comunidades en donde hay conflictos, protestas, inconformidad con el actuar de sus autoridades, autoridades recientemente electas. Una de ellas es la población de la Cieneguilla, que también desde hace ya varias horas mantenía un bloqueo en la carretera federal 175. Estos hombres y mujeres estaban exigiendo la intervención de la Secretaría General de Gobierno porque acusan que su presidente municipal estaba cometiendo algunas situaciones irregulares en este sitio. El paso sobre esta vía, la 175, a la altura de la Cieneguilla, prácticamente se paralizó. Las consecuencias vinieron de inmediato y que cree que también ahí hubo retención de un funcionario de la Secretaría General de Gobierno. A este le fue todavía un poquito peor porque lo ataron de manos para impedirle que saliera de la comunidad y de esta manera presionar para que las autoridades den una pronta solución a este tema. Este también es un momento que fue captado por un ciudadano de esta demarcación. Lo vemos y seguimos comentando el tema. El tema de la Cieneguilla El tema de la Cieneguilla Por ahí tenemos una fotografía del funcionario de gobierno en el momento en que permanece precisamente atado de manos y le impide la salida de este punto bloqueado. Aquí lo tenemos. Él viste una guayabera blanca y un pantalón oscuro y se le ve precisamente en la mano izquierda parte de estas cuerdas que tiene atadas, que tiene inmovilizadas. Lamentable la situación que le tocó vivir a este trabajador del gobierno del estado. ¿Y sabe por qué? Porque ha habido desatención a estas demandas. Resulta que desde hace siete meses, fecha en que Juvenal García asumió la presidencia municipal, no ha atendido precisamente las demandas de la gente. Juvenal García es presidente municipal de la comunidad de Río Hondo. Lo acusan de retener los recursos económicos de los ramos 28 y 33, que ya tiene autorizados el gobierno federal y ha dejado prácticamente sin servicios básicos a los habitantes de la comunidad de la Cieneguilla. Esto pues los llevó a este bloqueo carretero y señalan que además el día 29 de julio personas armadas les hicieron disparos por haberse manifestado en contra del presidente municipal. Pues este trabajador retenido fue liberado casi al filo de la medianoche. La situación pues está ahí, se está abriendo una mesa de negociación para poder solucionar este tema. Yo me pregunto cuántas mesas de negociación ha abierto este gobierno desde que inició. Son muchísimas protestas también, son demasiadas. Ojalá y todas puedan ser superadas de manera satisfactoria para quienes han estado protestando y por supuesto para evitar que se sigan presentando este tipo de situaciones. Nosotros le queremos insistir, auditorio, podemos apoyar a Jassibe, esta jovencita de 15 años de edad cuyo estado de salud se ha visto dañado por una situación que hoy la mantiene hospitalizada y está ella en espera de poder ser intervenida quirúrgicamente. Está internada en un hospital en la Ciudad de México. Le voy a rogar a nuestros compañeros allá arriba en el máster, nos hagan favor de volver a poner la fotografía de Jassibe, 15 años de edad. Su familia requiere no solamente su solidaridad moral, sino también su apoyo económico. Su familia requiere en este momento dinero para solventar todos estos gastos que se le vienen encima con motivo de esta enfermedad. Para poderla apoyar, su familia está organizando una clase de zumba. Esta se va a llevar a cabo el día 3 de agosto a las 7.30 horas de la mañana en la explanada de la Agencia Municipal de Montoya. Todo lo que se recabe va a ser destinado a atender a la joven Jassibe y a su familia, que lógicamente está muy pendiente de ella en la Ciudad de México. El costo de la clase va a ser de 20 pesos, tendrá una duración de hora y media. Y bueno, esperamos que usted, auditorio, pueda apoyar a esta jovencita Jassibe, 15 años de edad. Y mire nada más en qué situación la pone en este momento la vida. Una situación que seguramente confiamos y creemos, estamos esperanzados a que pueda superarla lo más pronto posible y se reintegre a sus actividades escolares, familiares y sociales, por supuesto. Desde aquí le deseamos lo mejor a Jassibe y a su familia. Se ha enterado, auditorio, de la situación que viven estos productores, pequeños productores de jitomate que semana tras semana se instalan en la zona del mercado de abasto. Seguramente ya le tocó verlos en alguna ocasión. Ellos se ponían sobre la calle de prolongación de Nuño del Mercado, provocaban un intenso problema vehicular sobre esta arteria a partir de la avenida Periférico hasta las riberas del río Atoyac. Cuando la Zapao realiza ahí la introducción de una red de drenaje y reposición de tubería, pues tienen que enviarlos provisionalmente a las riberas del río Atoyac. Ahí estuvieron ejerciendo su actividad comercial durante casi tres meses, tiempo que duró la realización de estas obras sobre la prolongación de Nuño del Mercado. Pues resulta que la semana pasada trabajadores del municipio de Oaxaca de Juárez llegaron a retirarlos. Le exhibimos también parte de un momento en el que se enfrentan a golpes con la policía porque estaban muy molestos, no les permitían realizar su actividad comercial. Pues resulta que hoy nuevamente están protestando estos productores de jitomate y además de fruta. Ellos dicen que se les reubicó sobre las riberas del río Atoyac a la altura de la central de Abasto, pero requieren, dicen, de un espacio más amplio para estacionar todas sus camionetas y sus camiones, por supuesto, pero además para realizar el trabajo de descarga del producto. Ellos siembran y cosechan todas estas hortalizas que llegan a ofrecerle ahí a buen costo y provienen de varias regiones de los valles centrales y, por supuesto, de la Sierra Sur y de la región Mixteca. Ojalá y las autoridades también puedan atender rápidamente este tema. Son los pequeños productores provenientes de diversas regiones, pero sobre todo de los valles centrales que estuvieron en algún tiempo ofreciendo el jitomate muy, muy barato. Creo que estuvo a cinco pesos, dos kilos por cinco pesos, si no mal recuerdo, precisamente porque no tenían nada de ventas. Los habían ubicado sobre las riberas del río Atoyac y, bueno, muy poca gente sabía que estaban realizando esta actividad en esta zona. Ahora que ya se habían nuevamente acreditado, los mueven de sitio y ellos están demandando, pues, un espacio, un espacio más amplio. Vamos a ver qué es lo que sucede con este asunto que también requiere atención inmediata. Y yo sigo insistiendo a su buen corazón, a su buena fe, para apoyar a Jassibe, jovencita de 15 años, que está requiriendo su apoyo económico. Hay una megaclase de Zumba el próximo 3 de agosto en la explanada de la Agencia Municipal de Montoya. El costo por persona en esta clase, que tiene duración de hora y media, va a ser de 20 pesos. Todo lo que se recabe irá a dar a los fondos destinados para solventar todos estos gastos económicos que tiene de cara la familia de Jassibe ante esta operación que está prácticamente en puerta. Le deseamos lo mejor a Jassibe, jovencita de 15 años, jovencita oaxaqueña, que también esperamos se reintegre rápidamente a sus actividades. Le recuerdo, auditorio, esto es Espacio Ciudadano. Transmitimos en la señal 071 de ICES. Si usted tiene o quiere que el equipo de Espacio Ciudadano vaya hasta donde usted vive o hasta el sitio donde hay problemas, tenga por seguro que así sea. Solamente marque el 205-6300 o mándenos un mensaje de texto al 951-172-5797. Nosotros estamos transmitiendo en la señal 071 de ICES. ¿Va a hacer usted algunas actividades en Ciudad Administrativa? Bueno, tenga mucha precaución porque hay una protesta. Nos dicen que habitantes de una comunidad conocida como Tierra Negra, que pertenece a San Juan Mazatlán Mije, están manifestándose. La policía llegó a poner un operativo de seguridad en los torniquetes de acceso a este complejo gubernamental para evitar que lo cierren y nuevamente se repita la retención de los trabajadores. El motivo por el que estos hombres de la comunidad de Tierra Negra están protestando, pues es el siguiente, son alrededor de 100 personas que están denunciando que por no participar en los tequios que les imponen las autoridades municipales de Tierra Negra, les están cobrando multas de hasta 80 mil pesos. Dicen que esto es increíble, es prácticamente un abuso. No solamente le piden a la Secretaría General de Gobierno intervenir en este tema, sino también a la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. No es posible, nos dice la persona que se comunicó con nosotros, que estén cometiendo estos abusos contra estos hombres de esta comunidad de raza negra. Esta es una población que se ubica en el Istmo de Tehuantepec, San Juan Mazatlán Mijes, pertenece a Matías Romero, y es ahí donde inicialmente tenían su protesta estos hombres y mujeres, pero al no ser escuchados, trasladaron su plantón, su queja a Ciudad Administrativa. Ahí se encuentran en este momento exigiendo una solución a este tema. Vamos a hacer una pausa y regresamos rápidamente a Espacio Ciudadano. ¡Gracias!